¡Suscríbete! 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 No sé más Imaginan de qué cosas hablamos Estando en nuestro sitio especial Conversar de moda, chicos Música y vacaciones Sueños que se vuelven Canciones jugando Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico y de haz Hablamos de todo y siempre en pantomar Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Música Aquí el tiempo se nos pasa volando Todo es importante y vital Confesar entre nosotras No hay detalles pequeños Nada se nos puede escapar de las manos Secretos entre melodías Y con mis amigas siempre imaginar Un mundo mágico y de haz Hablamos de todo y siempre en pantomar Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad La clave son las risas, código amistad Planeta de las chicas, exclusividad 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 La clave son las risas, código amistad Misterios, pasiones Secretos de cada corazón Amores, los sueños Las llaves de la amistad Las llaves de la amistad Planeta de las chicas, exclusividad Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles pequeños Planeta de las chicas, exclusividad Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles pequeños Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles pequeños Planeta de las chicas, exclusividad No hay detalles pequeños Planeta de las chicas, exclusividad 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 La clave son las risas, código amistad.